Para poniendos románticos Lo canta Dalila en vivo Todos juntos Y es fuerte A ver como dice Nuestro amor es así En la casa no te lloro Todo eso no es bonito Y en él se nos da Todo eso que exista Y lo que no se ha escrito Las manitas arriba Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos Un encuentro perfecto Entre tuyo y mi pecho Un encuentro perfecto Nuestro amor es así Para ti para mí Como un encuentro perfecto Nuestras pulgas se hallan Nuestras manos en casa En la vida perfecta Este amor de los dos Es la locura general Este sueño de paz Un encuentro perfecto Un encuentro perfecto Un encuentro perfecto Y cuando nos llegues a vos Para amar Para amar Olvidar La vida se afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a ti Coincidencia total Que con todo el convenso Así es mejor A ver A ver esas palmas arriba Como lo voy a los aires La número uno En vivo Como dice la vida Este amor de los dos es una locura de tal Este sueño de paz, un bonito amor de paz Y cuando nos regresamos a nadar o olvidar Cada vida se afuera, cada parte de ti tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincide, siendo tan Tengo un amor y complexo, así es nuestro amor En el sexo ¡Los aplausos!